Me volteaba, estaba como cargando para volver a entrar, y me fijaba y no tenía internet, y así toda la mañana. Ni modo, ¿y cómo le fue? ¿Logró hacer algo? Más o menos, estoy cuadrando unas cosas. ¿Y hay algo que se puede ver? Más o menos. Mucho, mucho. Pues no mucho, sino como estoy, es más o menos como cuadrando. Como para mostrar un poquito el inicio, lo estoy como cuadrando todavía. Ok. Así va a ser el nivel. Y pues por aquí voy a poner diferentes enemigos por el mapa. Bueno, bien, sí. Y estoy cuadrando. Estás cargando como recursos. Sí, este sí, pero es que no, lo intenté editar en Photoshop ayer, y algo raro me pasó con el Photoshop, entonces, por eso me demoré. Ni modo. Necesitamos ya que se ponga, ah, si esos son todos los recursos de descarga y todo eso. Ese mapa, por ejemplo, bueno, listo, ese es un mapa, ¿no? Sí, sí. O la puede ser elementos, digamos, transparentes encima, elementos visibles, para que actúen como a casa o algo así. Exacto. El muñequito también, pequeñito, porque el mapa es... Bueno, listo. Bueno, listo, listo, Nico. Bueno, listo, entonces, trabajo, que me vaya mostrando cómo le va yendo en todas sus cosas, y que me pregunte si surge cualquier duda. ¿Listo? A ver qué. No lo veo bien. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Esperemos. Vamos, pues vaya trabajando. La idea es ahorita de la clase, es estar en trabajo constante, porque ya ahorita hay que aprovechar los días que nos quedan. Entonces, adelante, siga ahí. Cualquier cosa, duda o inquietud, porfa, me pregunto. Gracias. 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 Carlos, Alexander, buenos días, ¿cómo van? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo hace esas ideas o juegos? ¿Le trabajaron ayer alguno? No, la verdad, yo sí soy sincero, no, en la tarde tuve que salir a hacer unas diligencias y llegué súper tarde y ya, pues. Bueno, listo, entonces, seguimos en ello, por favor. Yo estoy acá sentado, por favor, me pregunten. Recuerden que la única forma de aprender es haciendo, entonces, pongámonos a hacer. Profe, Tatiana me escribió que está enferma que no cree que se pueda conectar. Bueno. Ni modo, listo. Muchas gracias. No tengo atrásこちら. Ulf de la que unemployed. No tengo después. Voz fe, solo. Pero sí. Después, miradorm, lahmmm, el primer primer lugar en la cu€. Los promueves en los territorios de las que aprendizan esa parte esenciales aamız. Este, pues, базовo que no le�viven,genommen, algo en los contextuales��면. Gracias. 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 Juan José, buenos días. ¿Cómo va? Hola, Juan José, buenos días. ¿Cómo va el juego? Bien. ¿Qué hay que ver? Espera. Ya te muestro. Listo. Me tienes que esperar un momento porque es que esto se demora las aplicaciones en abril. Entonces, un momento. Entonces, esperemos, no hay lío. Yo voy esperando. Como les digo a todos, yo estoy aquí sentado. Una, dos 톱. Gracias. 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 bueno, ¿qué estamos viendo? esto es la poción que va a tener pero pues es que no sé por qué se queda así ahorita debe estar cargando estas son las demás pociones esta es de la vida esta es de la potencia esta es de la fuerza y este es como un tipo de tipo de veneno o tipo que le puede hacer daño al jugador o a los enemigos este es un escudo pero bueno, o sea, él se falta todavía trabajo le faltan todos los puntitos y arreglarle sombras y luz y acá están y acá están los diferentes los diferentes escudos ah, o sea, usted se va a poner a hacer el arte ¿listo? no tiene nada que haga el arte está bien y este es el o sea, este es el primer escudo de primer escudo, sí para cuando digamos el botón en el nivel de ahí aparezca otra pantalla y elija usted el escudo que usted quiera y ya y esta es la espada otra espada y ese es el poco donde se va pero no va a ser todo va a ser solo la de acá para no complicar sí, claro sí, sí, sí sí, porque es muy chido y esta es la la espada principal la que va a aparecer en el juego y para que quede vosotros y siempre a ver después de ahora sí lo voy a ocupar bueno, listo vamos a ver ¿qué le pasó al hombre? listo Juan, ahí veo que está el trabajo si se va a poner a hacer arte me parece perfecto continúe haciendo arte para el videojuego eso está muy bien y así tiene un look el look que usted quiera es un look personalizado pues adelante aprovechen por favor el tiempo de clase para el trabajo listo usted va a mostrar el juego pero esperate que me toca buscarlo porque sí sí, sí ahorita te muestro lo voy a buscar porque es que debe estar con otro nombre entonces lo voy a buscar bueno gracias 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 ¿cuánto, Alexander? yo tengo una duda ¿cómo hago para que por ejemplo un muro sea un muro y no lo traspase? buena pregunta y ya se la soluciona ¿listo? un muro sea un muro y no lo traspase eh bueno empecemos por compartir pantalla ¿listo? bueno yo para eso voy a crear aquí un jueguito vacío un nuevo y listo bueno ¿qué juego? ¿qué tipo de juego es? perdón ¿plataforma? ¿RPG? ¿cómo es un RPG, profe? ¿como un RPG? ¿como un RPG? ¿como un RPG? ¿como un RPG? yo estaba pensando en el de plataforma que es distinto ¿por qué? no mentira es la misma vaina vamos voy a hacer un ejercicio aquí rápido a ver ¿cómo me va? añadir nuevo objeto mosaico eh fondo vamos 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 a crearlo con el diskel entonces nosotros ya sabemos cómo es esta vuelta clic acá más clarito ahora sí listo clic acá más oscuro lo que me voy haciendo esto listo listo save y aplicar listo listo se fue el fondo necesitamos un personaje un sprite vamos a colocarle aquí player vamos a añadir una animación y eh perdón y en este caso pues para no demorarnos yo solo le voy a colocar dos colorcitos ahí como para que se entienda que es un personaje listo entonces él es un guerrero de prendas rojas venga de una vez donde aquí dice resize vamos a cambiar esto de 64 por un alto D así listo listo y acá vamos a buscar un color de piel listo este es mi guerrero save pero una vez busquémosle comportamientos que como lo hizo con con asignar fuerzas o o con el movimiento este preestablecido con las fuerzas porque el movimiento preestablecido se le va a mover listo listo eh yo me moro más jejeje pero no importa vamos a agregar una una fuerza entonces aquí no pongamos nada vamos a poner ah que pasó que pasó con mi elemento ay no jodas ah 32 por 64 ah 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 listo mi guerrero ahora si save y aquí me faltó fue aplicar ah bueno esto se llama player si aplicar listo ya tenemos player aquí está el señor del player necesitamos un muro y ese muro va a ser un sprite o más bien sí 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 que sea que sea un mosaico yo no sé si un mosaico le puedo dar la propiedad de de plataforma listo entonces vamos a colocarlo como una plataforma normal listo vamos a colocarle aquí muro muro mero no muro pero bueno y este es mi murito entonces va a ser de color por por acá hay un mosaico listo y vamos a hacer unos nudos ahora si no se ha sido todo listo listo el muro aplicar listo vamos a correr ese muro bueno por acá yo diría que con eso ah bueno tiras me toca moverme entonces me toca aquí en los eventos bueno añadir una condición de teclado ratón y táctil teclado con tecla presionada la tecla up ok cuando la tecla up esté presionada vamos a añadir otra condición que sea no mentira no lo no le apliquemos el ejecutar una vez o sí creo que sí me toca bueno para objetos para el player vamos a agregar una fuerza aplicar una fuerza agregar una fuerza aplicar una fuerza en ángulo creo que es estación o agregar una fuerza en ángulo listo ángulo de 90 una velocidad de píxeles de 200 y instantáneo el tema de fotograma no te utilicen eventos sin condiciones con condiciones para siempre a menos que utilice la acción de tener el objeto no voy a dejarlo en instantáneo no sé si me quedo al revés pero bueno si ahí vamos entonces no es 200 sino menos 200 no perdón es 200 aquí es 200 pero es el ángulo el que está mal ¿se vale menos 90? creo que sí listo ya perfecto control c un, dos, tres, cuatro listo entonces la tecla up entonces ahora la tecla down la tecla right y la tecla left listo listo venga a ver si nos sale yo diciendo todo estaba en y bueno down entonces aquí sí sería sin el menos perfecto para la derecha serían 0 grados y para la izquierda serían 180 ajá, ajá, ajá y me voy contra el muro y me lo choqué listo ¿por qué? porque tengo porque no soy un objeto que se mueve en plataforma necesitaría tener esa opción obviamente si le coloco eso se va a caer vamos a ver este loco perdón este loco debe tener un comportamiento vamos a agregar un comportamiento como un objeto que se desplaza sobre plataforma pero por aquí debe haber algo de gravedad creo gravedad entonces vamos a ponerle de 1000 yo lo voy a dejar aquí en 0 para que no se caiga y le voy a deshabilitar los controles por defecto vamos a ver si con eso funciona yo le voy a aplicar ¿verdad? espero que sí entonces por lo menos no se está cayendo y fíjese que ahí yo ya no puedo seguir a través del muro entonces sigo teniendo el control con las flechas del teclado y cuando me voy a atravesar por el muro que pues en este caso es una plataforma que no me deja pasar listo entonces deshabilito la gravedad para no caerme y los controles por defecto también los deshabilito porque le coloqué unos controles eh que van con el con fuerza de ángulo si está bien listo quedó claro alguna duda no profe no ninguna duda listo perfecto entonces bueno aquí estoy para lo mismo profe eh tengo una preguntita antes que te vayas eh digamos vuélvete a esperate regrese a esa bueno ¿a dónde? como si fuera mejor dicho ¿cómo hago para que digamos una escena que yo hice en otro lado se pase a otro archivo o bueno a otro juego que ya había hecho no no se puede de un archivo a otro no bueno archivo importar no hay mira bueno listo profe gracias listo puede tener varias escenas dentro de un mismo proyecto eso lo puede hacer pero lo otro no listo profe vale gracias gracias Gracias. 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 por el momento. estoy replicando en las plataformas sencillitas. estaba. no he empezado a ser nada arte. pero tengo una duda profe. estoy basándome en el ejercicio que ya habíamos hecho. Sí. eh. pero al atacar. eh. es esta. al momento de. de atacar. se. o. si está desapareciendo. se supone que. yo le estoy poniendo la condición después de que me cambie las animaciones los personajes pero pues si yo dejo de oprimir Z pues debería volverme a mostrar al jugador pero me lo desaparece no, pero déjame ver la programación si la tecla Z está presionada high player, show player attack si no está presionada Z no está presionada me oculta el del ataque y me muestra el personaje normal y eso lo hicieron con eso tiene comportamiento objeto que se esplaza sobre plataforma el hitbox el hitbox es el que tiene ese comportamiento el personaje el cuadrito negro si el cuadrito negro el hitbox es el que tiene el que tiene ese comportamiento porque antes de de ponerle esta si me atacaba pero obviamente pues al finalizar la esta pues no no le decía como vuelva entonces se queda igualmente desaparecido no entiendo el porqué establecer a 0 establecer a 2 está ray que está presionada f está presionada la tecla Z está presionada tú, tú, tú porque si no me tocaría hacerlo como lo hicimos esa vez de decirle únicamente que me reproduzca la idol es cuando pues esté en el suelo lo que quería hacer era sin presionar cualquier tecla pero pero es como lo único que es diferente a lo que hicimos en esa clase yo no sé por qué se desapose así como que titira no será de pronto algo en las animaciones recién revise por favor las animaciones de no, pero digamos un momentito voy a borrar no, pero no lo vaya a borrar todavía no, no, no no, no solo esa solo esa no hay problema o sea simplemente la oblícule a otra hora si llamo qué pasó es que es que hay cositas raras porque se me porque empezó a titilar así invertida de nuevo pero no las animaciones que se están manejando esos punticos los hice como para ver si estaba haciendo el flip bien y si lo está haciendo pero no, no hay ningún espacio vacío de pronto estaba en espacio vacío una animación vacía pero no la veo o no, no sé de pronto no, y en el de ataque solo pues eliminé el resto de animaciones y dije solo la del y ahorita si lo estaba haciendo y ahora y ahora qué fue lo que pasó que empezó a titilar y se desaparece lo desaparece no, es que literalmente es cual es que el personaje si oprimo Z desaparece ahí estoy oprimiendo la Z o sea el parpadeo se supone que es como si fuese la animación de la que cambia se pone un cuadrito y el primer Z y se desaparece listo yo creo que es cuando la tecla Z está presionada a ver déjame no voy a mover nada será que lo obligó a reproducir la animación no, espere espere no voy a mover la cama vamos a pedir el proyecto hitbox a ver acá no está presionando la posición de que está el proyecto hitbox ya no tengo ni idea esto a ver otra vez yo reviso si la posición de player establece hitbox venga por el momento ahí en la en la parte inicial donde se esconde el player attack no lo esconda solo por ver dónde está ok como lo viste no parece ¿verdad? no está no no lo tengo ¿tiene que estar acá obligatoriamente? claro tiene que estar listo voy era eso por eso no aparecía porque no estaba en escena ok obligatoria si no mente no está en cuadro tiene que estar en la escena claro tiene que estar en escena o tiene que crear el objeto crear el objeto es que cuando usted oprima set no pero es que no 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 se va a complicar no déjelo a un ladito por ahí donde no se vea y ya con eso es suficiente ok bueno era eso una pregunta no es que estaba viendo algunos videos pero vi que ese de los que estaba viendo es directamente de gdevelop si el usan el de ah pues acá lo tengo ah como como esto no no es que digamos estaba estoy revisando como los comportamientos y eso bla 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 pero en este caso ellos usan es el mismo este mismo sprite reproducen la animación pero no entiendo como estamos poniendo un segundo objeto que es el que reproduce la animación ¿cierto? ellos en este en este ejercicio ellos solo usan esta y lo único que llaman es esta animación no no es que a ver eso eso ¿eso qué? a ver yo siempre les digo en clase cosas como hay muchas formas de hacer las cosas yo les explico una que es la que me sé pero cuando estemos creo que cuando tuvimos la clase 3D entonces lo mismo yo les decía usted va a hacer va a hacer no sé carrito eso en 3D y va a encontrar 50 tutoriales y todos van a tener cosas similares o no pero son 50 formas esa no le digo que esté malo que sea distinta revísenla y de pronto va a encontrar cosas mejores ¿no? de pronto para hacer estoy leyendo estaba leyendo como está la programación y ya es otro nivel o sea ya sí y tiene un montón de digamos para mover el personaje y todos esos son eventos que están fuera de la escena y tienen como su propia programación etcétera etcétera pero pues si de hecho la voy a mirar para ver como que qué cosas que me llamen la atención y pueda o sea entiende y puedo utilizar pues las las aplico en el en el proyecto digamos yo no sabía que si colocaba una plataforma y simplemente la inclinaba el personaje no se la iba a subir sin problema ¿qué pasó? ¿no sucedió? ¿o sí? no sí de hecho en mi ejemplo hay una como una la información al final chiquitica y el personaje la sube pues normal ah bueno cual le da más variedad para que no sean como simplemente plataformas rectas que salte y o caiga yo voy a revisar ese ejercicio bueno si me queda tiempo voy a estar un poquito ocupado a ver que ese me imagino que es el de Mel del canal de GD Velo me imagino que es ese no sé voy a revisar a ver que es no sé pero si uno lo busca en lo de los proyectos prestables y eso uno escribe not a Vanya y ya como no y ya porque aquí hay uno dentro de esos tutoriales que dice Mel Sword Attack ataque de espada ah el del ataque de Mel no ese sí es otro que también voy a revisar porque es que todos esos videos los he estado viendo como para decidirme bien poder guiarme por un por un solo camino empezar a picar de aquí a allá y estar después porque debe ser mucho no hacer nada eso tengo que eso es lo que estaba mirando pégale una revisadita a ver de pronto yo pensé que estaba viendo era ese pero no usted está viendo y es como otro bueno en fin a ver qué hay de qué hay de distinto en este en este no pues es que este como tal el que yo abrí es un mini nivel de como si fuese un Castlevania completo con lucha de jefe y todo está bacanísimo podría incluso si puede adaptarlo eso es lo que quiero para entenderla porque replicar yo puedo ponerme a a ver y y rehago en mi proyecto ya pero no lo que necesito es entenderlo para para poder hacerlo porque si no pues no aprendo nada sí bueno bien listo a mí me gustaron ese motor bueno gracias Gracias. 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 Bueno, muchachos, hasta acá, dudas, inquietudes, algo que preguntar. No, ninguna. No, profesor. Bueno, pues, mira, te vamos. Señor, le voy a mostrar como yo voy. Listo. Gracias. no sé si cambiarle esta letra no se entiende absolutamente nada entonces ahorita busco otra tipografía y la cambio y ya esto es así y lo voy a unir a eso, que en el juego comience así, pues le voy a cambiar los personajes y pues como yo ya tengo acá los eventos y todo eso, nomás es colocarle acá unos eventos para que lo lleven para acá y después para para el enfrentamiento y ya bueno, bien, lo veo chévere y está aprovechando lo visto en clase, eso está muy bien listo muchachos, mañana misma hora mismo canal, la misma temática de hoy a trabajar en nuestros proyectos a hacer preguntas vea que las preguntas pues enriquece mucho el contenido de la clase ¿no? entonces hay veces que se podrá solucionar como hoy que las dos que se hicieron las puede solucionar y a veces no entonces ahí es cuando toca poner a la cabeza a pensar más duro ¿listo? chao chinitos que estén muy bien no, profe más allá más allá gracias y los cambian